Hola, buenos días. Este es un tutorial para un amigo mío que se llama Aaron. En este caso vamos a subtitular películas que ya se encuentren subtituladas con un formato RMBB que algunos dicen que es imposible colocarle subtítulos sin transformarla, sin cambiar el formato, pero yo les podré decir que sí se puede. Entonces, les voy a decir que vamos a necesitar dos programas. Uno es el VIVXLAN Media Subtitular 2.0. Con este programa solamente crearemos el subtítulo, solamente eso. Con otro programa, para pegar el subtítulo al video, vamos a necesitar el Winavi Video Converter. En este caso yo ocupo la versión 9.0. Y con este programita vamos a terminar. Y ahora les voy a dar un ejemplo. Abrimos primero el VIVXLAN para subtitular, para crear el subtítulo. Nos vamos a Archivo. Abrir Video. Está un poco lento, pero se abre igual. En mi caso la tengo en escritorio de la película. Nos vamos a Tipo y le ponemos al File, que significa Mostrar Todos. Y en mi caso voy a elegir la película El Príncipe de Persia. Le ponemos a Abrir. Y se va a empezar a cargar la película. Como yo ya la tengo cargada. Les voy a mostrar como queda. Ahí está reproduciendo el video. Está un poco lento. Pero se muestra claramente. Para poder agregar un subtítulo. Nos vamos a Archivo. Nuevo subtítulo. Y después apretamos Control A. Para agregar un subtítulo. En este caso para subtitular películas. Que estén en audio latino. O que ya se encuentren subtituladas. Y quieren ponerle la URL de su página. De su blog. Al principio. Para poder hacerle publicidad a su página. Es muy fácil. Por ejemplo. La web que voy a necesitar ahora. Va a ser la siguiente. Le vamos a poner. Visita. Visítanos. En. Ahí agregué un subtítulo. Ahora agregaré otro. HTTP. Next películas. www.blogspot.com Y yo voy a necesitar. Al final también. Un subtítulo. Que también voy a agregar acá. Fue. Una. Película. De. Agregaré otro. HTTP. Next películas. .blogspot.com .blogspot.com Entonces. Colocamos la película. De. Al principio. Y le colocamos. En el primer subtítulo. Ahí empezará a reproducir la película. Y le ponemos a aplicar. Aquí abajo. Le ponemos. Aplicar. Visítanos. En. Next películas. .blogspot.com .blogspot.com Cuando termine la película. La. La. Adelantamos. Adelantamos la película. Hasta el final. Cuando ya llegue. Al final. Buscamos una sección. Que ya sea la parte última. Donde salgan los. Subtrailer. De la película. Para no colocar el subtítulo. Enfrente. Y acomodarlo. Es la idea de acomodarla. Los subtítulos. Para que no se vean mal. Y no aparezcan en cualquier parte. Y le ponemos. Las siguientes dos palabras. Que fue. Fue una película de. Y después. La dirección. Que en este caso es. Next películas. .blogspot.com Esperamos que la película. Termine. Su sección. Lo pueden ir adelantando. Si quieren. Y le ponemos. Fue una película. De. Next películas. .blogspot.com Pueden tener. A presionado. El botón. Aplicar. Cuanto tiempo. Ustedes quieran. Así aparece. El subtítulo. Más tiempo. Y listo. Eso fue todo. Para poder ver. Como quedó. Van. A vista previa. Poner. Stop. Stop. Lo vuelven. Lo vuelven a reproducir. Ahí va a ir reproduciendo. Tampoco lento. Pero va a reproducir igual. Cuando ya tengan todo eso listo. Van a archivo. Guardar. Ahí. Ya está reproduciendo. ¿Ven? Entonces. Cuando aparezca. Va a aparecer los subtítulos que ustedes crearon. Visítanos. Ven. Visítanos. Ven. Visítanos. En. Al final de la película. Va a salir. Va a salir. Fue una película. De. NicePeliculas. Blogspot.com Y eso es todo. No hay que hacer nada más. Porque este es solamente. La creación de subtítulos. Como ya le había dicho. Archivo. Guardar. Se va a guardar con una extensión de subtítulos RIP. SRT. Y le pone solamente aceptar. Y se va a guardar en escritorio. Entonces cerramos ya el DIVXLAN. Porque ya no lo vamos a necesitar. Porque ya se encuentra aquí nuestro subtítulo. Y por supuesto. Aquí nuestra película. Creamos una carpeta. Creamos una carpeta. Con el nombre de la película. Con el nombre de la película. Que se llama El Príncipe de Persia. Y guardamos. O dejamos. El subtítulo. Y la película dentro de esa carpeta. Entonces ahora nos dirigimos a Winavi. Para poder pegar esos subtítulos a la película. Nos vamos a Menú. Format Convert. Y nos vamos a Ani2RM. ¿Qué quiere decir eso? Que es Ani2RMBB. Vamos a Ani2RM. Le damos click. Se nos va a abrir otra ventana. Va a buscar el formato de RMB. En este caso yo lo tengo en escritorio. Y lo tengo en la carpeta Príncipe de Persia. Vamos a Ani2RM. Elegimos la película. Ponemos Abrir. Y ya. Aquí ya tenemos listo nuestra película. Donde dice Browsy. Es donde ustedes van a guardar la película. O sea cuando ya esté lista. En mi caso voy a guardarlo en mi documento. Ustedes pueden guardarlo donde ustedes quieran. Advance. Uno le da click en Advance. Aquí podrán ver el subtítulo. Uno se dirige a Stream Select. Le da click. Y como ya pueden ver. Dice Sub Stream. Ya está cargado ya el. Automáticamente el subtítulo. Uno le da aquí a Opciones. Un botoncito que se encuentra al lado. Y puede elegir el botón. Puede elegir el texto que uno quiera. Arial. Negrita. En mi caso yo será. Un tamaño número 11. Arial. Y en negrita. Le pongo aceptar. Ok. También se puede cambiar. El color. Y todo lo que usted necesite. No es difícil hacer esto. Le ponemos ok. Ok. Y listo. Ya estaría listo. Aquí solamente faltaría ponerle ok. Y empezaría a convertir. Nuestra película. También hay una previa. Una previa. De la película. Cuando vaya pasando. Con este botón. Preview movie. En mi caso. Esta película. Es muy pesada. Así que. Se va a demorar 4 horas. Su computador si es mejor. Se va a demorar menos. Depende. Entre el computador que tenga. Y si le ponemos previos. Va a aparecer por supuesto la película. De a poquito. Va apareciendo. Y eso sería todo. Ya. Después cuando aparezca su película. Va a salir con el subtítulo adelante. Y atrás. Aunque esté la película ya subtitulada. Se le agrega con un subtítulo extra. Nada más que eso. No le coloquen más letras. Ya que después pueden tapar los verdaderos subtítulos. Así que les recomiendo solamente dejar la película. Y ponerle su URL al principio. Y al final de la película. Cosa. Que todos reconozcan. Su página. O su. Su blog. Que tengan. De películas. Ojalá que le haya gustado este tutorial. Fue un tutorial para. Aaron. Un amigo mío. Ojalá que le haya gustado. Ok. Muchas gracias.